La Policía Nacional ha detenido a este hombre de 38 años en Alicante. Está acusado de violar al menos a ocho mujeres durante los últimos meses. El detenido amenazaba a sus víctimas con un cuchillo cuando las mujeres regresaban por la noche a sus casas. El modus operandi de este detenido consistía en atacar a mujeres solas a altas horas de la madrugada y en espacios poco concurridos como garajes. Ha abordado a sus víctimas siempre con armas blancas, con cuchillos de grandes dimensiones. Las agredía sexualmente para luego también robarlas. El presunto violador fue arrestado por un policía que se encontraba fuera de servicio. El agente lo reconoció por la descripción que habían dado las víctimas y pasó a detener al supuesto agresor. Se da la circunstancia de que el operativo policial para capturar a este individuo propició la difusión de unas características físicas aportadas por las víctimas que podrían identificar a un posible sospechoso. Un policía nacional fuera de servicio, gracias a estos datos aportados por las víctimas, también gracias a su instinto, consiguió identificar a esta persona que ha resultado ser el presunto responsable de estas agresiones. Los investigadores sospechan que el ahora detenido ha podido participar en otros hechos similares no conocidos por los agentes, por lo que han solicitado la colaboración ciudadana de mujeres que hayan podido sufrir agresiones, así como de testigos.